Por siempre Te haré En tu corazón Como vienes a buscarme otra vez Cuando yo más te cuidaba Que tu adiós no lastimara Hoy regresas ¿Para qué? Le fallaste a la promesa de ayer Cuando más yo te quería A pedradas de tu vida Me sacaste Sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida Por Dios te lo ruego Antes que caiga rendida a tus pies Antes que tiemble de ganas Mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que ponga mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva una adicta Ve tu desnudez Otra vez Otra vez Le fallaste a la promesa de ayer Cuando más yo te quería A pedradas de tu vida Me sacaste Me sacaste Me sacaste Sanas Mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Cuando me vuelva una adicta Ve tu desnudez Otra vez Con sabor A cumbia Sal de mi vida Por Dios te lo ruego Antes que caiga rendida a tus pies Antes que me hagas pisar el infierno Antes que tiemble de ganas Mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Hoy me vuelva una adicta De tu desnudez Otra vez